Hola, me llamo Cristian, aquí estoy con ustedes de parte de Forwardwood International, uno de los sales reps aquí. Si tú estás pensando en empezar tu propio negocio y no sabes qué, déjate digo que los Forwardwoods es algo muy increíble de empezar. No solamente está fácil, pero puedes ganar mucho dinero y también tener mucho fun, tener un buen tiempo en las fiestas, corporaciones, cualquier cosa. Si tú estás empezando, te voy a enseñar nuestros Forwardwoods que tenemos, tenemos varios estilos, pero te voy a enseñar nuestro showroom. Aquí en el lado izquierdo, mi mano derecha, de la izquierda, tenemos el Whiteside, tiene la luz de aquí que se mira bien elegante, toma fotos increíbles. Y no solamente eso, pero se va a mirar, vienen quinceañeras, bodas, negocios, cualquier cosa que tú estés empezando a hacer, este sea perfecto. También tenemos nuestro Chloe, también es nuestro más barato, pero cualquier cosa que tú necesitas, aquí también puedes empezar con este. Se llama nuestro Chloe, se puede, las luces se apagan, se prenden, puedes cambiar cualquier color que tú quieras. Y es algo muy increíble para empezar. Si tú tienes preguntas, me puedes llamar a 415-521-2271 o me puedes contactar a Christian at photoboothint.com. También tenemos nuestros espejos, nuestras photobooth, nuestros mirror booths. Este es el mirror 3, flawless. Está muy elegante. Le agregamos estas luces para que se mide bien suave en las fiestas que andes, donde tú estés. También tenemos la luz aquí, que hace flash cuando tomo la foto y también salen muy, muy buenas. Aquí le puedes agregar un special, un video especial con los eventos que tú hagas. Le puedes poner una foto ahí de la quinceañera, de los novios cuando se están casando. Le puedes hacer muchas cosas. Hay algo, está bien suave, le puedes hacer un detail como tú quieras y customize al evento que tú estás. También tenemos nuestro espejo, el mirror 2. Este es el 65 inch. Yo tengo dos de estos. Es cuando yo empecé mi negocio el año pasado y ahora tengo cuatro. Y tú puedes hacer lo mismo, solamente empezando con tu propio negocio. Y aquí finalmente tenemos nuestro selfie mirror, pero ya vendimos este. Estamos pensando de hacer unos nuevos, pero te digo que tú, si tú quieres empezar tu propio negocio, me contactas. Yo te puedo ayudar. Aquí estoy para ayudarte. Cualquier pregunta que tú tengas, me puedes llamar 415-521-2271. Y finalmente, te voy a enseñar nuestro, nuestro photo booth que se vende más. Y es nuestro astro. Si tú miras, está bien elegante. Este, el paquete que tú miras, el cero que tú miras aquí, es el, el, el paquete de diamante. Tiene los gold extensions, tiene red carpet, tiene la, la impresora, el printer. Viene con todo eso que tú necesitas para que, para que seas lo más chido, lo más bonito, lo, cualquier cosa. Lo puedas hacer lo más, más fun en, en los eventos que tú estés. Gracias, cualquier cosa, me llamas, nos llamas a 415-521-2271. Aquí estoy para servir. Gracias, cualquier cosa, me llamas a 415-521-2271.